Lo mejor que he traído, aparte de los huevos y la sandía, es el juego del verano. Un beerpong cháver. Mitad colchoneta, mitad beerpong. Si queréis triunfar en una fiesta con piscina, amigos, no seáis ratas y comprad lo que son solo... Bueno, menos de 20 pavos cuesta. Lo mejor de todo es que el ganador puede convertirse en el rey de la colchoneta y relajarse encima de ella después del torneo. Pero basta de chachara. Basta de chachara, no hablís más. Vamos a chachara. Y vamos a jugar. A ver, el ping pong se llama porque yo lo he jugado mucho en una mesa de ping pong y luego ahí se ponen vasitos de cerveza. Entonces cuando tú lo encestas tienes que beber. Eso es, muy bien. Eso es divertido. Los elegidos son Quique, que está comiendo, Isabel Foner. ¡Venga! Y aquí, como podéis comprobar, cada vez me hemos puesto cerveza porque si no es que les gustaría. Ahí sola, Paula. ¿Qué has puesto en los vasos? Puedes venir a ver si quieres. Mira, os cuento. He puesto todo alcohol. No, es broma. Es zumito, agua con sal. Agua con sal, qué rico. El caso es que, lo ha explicado Lore, lo explico otra vez yo, vais por turnos, tiráis, quien meta tres veces encienda, o sea... Pero a ver un momento, estáis muy cerca. Es que habría que separarse un poquito. Pero una cosa, primero piedra, papel o tijera, porque el que empieza siempre tiene, o sea... No, pero Isabel, por favor, que estamos en directo. No te dejo que empiezas tú, no te preocupes. Venga, un paso para atrás de la colchoneta. Venga, y nosotras que hacemos gritar. ¡Isa! Nosotros somos como Carlos, como Carlos animando a David. Ah, espera, voy a terminar de explicar el juego. Si Quique encesta en un vaso, Isabel tiene que beberse ese vaso y viceversa. Qué difícil, Elay, qué difícil el juego. Normalmente es cerveza, ahora es agua y entonces si hay publi no puedes ir a hacer pis. Uno, tira, Isabel. Muy cerca, lo veo, eh. Venga. Igual voy a hacer como el cocinero este famoso, que igual funciona. Nada, una fuera, va. A ver. No. ¡Oh! ¡Isabel, Isabel! ¡Ah! Tienes que hacer, tío. ¡Ah! Bebes. Bebe, 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 bebe. ¡Eh! Baja, te pasé. Isabel. Venga, Isabel, tienes que estar adicto, eh. el micrófono loca que es esta tonta como te sientes venga tú piensa que estás en el barco de la tarde jugando muy fuertemente aquí dos personas beber agua con sal esto nunca se ha visto en televisión la partida más espectacular que estáis viendo si la cierto te bebes tres de golpe pero no os mováis que volvemos en tan solo 30 segundos nada ya volvemos